Estudié en la escuela municipal de teatro y después mucha carrera porque empecé muy chico a los 18 años. En la época en que yo empecé, casi finales de los 80, no había material para trabajar. Ya veníamos de la época del proceso y no había nada de material para lo que era este rubro que es el transformismo. No había pelucas, no había zapatos, no había vestuario, todo tenía que ser casero. Entonces era como demasiado complicado todo. Y aparte no te dejaban, no te dejaban trabajar en ningún lado. De casualidad que pudimos empezar en la sala Labardé y bueno, ahí empezó todo, pero igual. Era muy complicado llegar a un escenario para público abierto. Lo que mucho había era teatro under, que lo podías hacer en boliche y eso. El primer espectáculo se llamaba 40 años de show, que era un pasaje de todas las décadas, de cuatro décadas que marcaban con cada personaje que se presentaba en el escenario, marcaba una década y varios, ¿no? Dos personas que éramos once, doce transformistas, dos bailarinas, dos bailarines y todos los transformistas. Por el año 1999, en realidad yo tenía un espectáculo en el Bar Rojo. Lo tenía junto con Juan Pablo Gereto, de Solo como una perra. Y trabajábamos los dos juntos. Juan Pablo me dice, yo me voy a poner un restaurante, ¿vos qué vas a hacer? ¿Querés venir a ponerte un restaurante con nosotros? Y yo dije, no, yo quiero ponerme mi peluquería, que en ese entonces no la tenía y era empleado. Y dije, no, yo me quiero poner mi peluquería. Bueno, entonces nos abrimos de... Yo me fui a ponerme una peluquería, él se puso a su restaurante y empezó a trabajar en ese restaurante y yo me quedé sin mi compañero. Bueno, entonces lo llamé a Horacio Sanzivero, Mariquena del... Y bueno, y juntos los dos empezamos a hacer un espectáculo que no sabíamos cómo llamarlo. Como estábamos cerca del 2000, estábamos buscando personajes, títulos, el título de la obra, el nombre del grupo, a ver qué era lo que íbamos a formar. Y estábamos ahí como que estábamos un poco alterados de todo y todo no sobrepasaba todo eso. Y un día le digo, estoy así como desbordado, le dije, no aguanto más. Y me dice, qué buen nombre. Entonces le dije, sí, muy buen nombre, le podemos poner desbordadas. Y ahí quedó desbordadas, que después se incorporó Leonardo Ronco. Después fuimos cambiando, ahora quedé solo y le saqué la S, así que quedé desbordada, solo. Pero el espectáculo y el nombre tiene mi... y soy el titular. Horacio Sanzivero quiso hacer su carrera solo, no podía formar parte de un grupo. Gustavo Sosa también pasó lo mismo. Leonardo Ronco no, en este caso él quiso descansar. A mí me encantaría, como grupo sería fantástico, que estemos todos los cuatro. A fines de diciembre estoy arrancando con el nuevo espectáculo, que van a ser los primeros. Está compuesto, por mí, cabeza de compañía. Tengo seis bailarines y una integrante mujer ahora, que es Celeste Campos. Es una actriz de aquella, de acá de Rosario, una actriz cómica muy buena. Hace una mujer en un espectáculo de transformismo. Esa es la diferencia que vamos a marcar este año, que va, el fin de este año y todo el año que viene. En este espectáculo tengo una sola imitación, que es Madonna, y el resto son todos personajes cotidianos. La gente se va a sentir como un poco más identificada con este espectáculo. Y aparte, su mayoría son monólogos y basados en la felicidad, ¿no? Soy muy vergonzoso. A mí no me gusta que me reconozcan y que me digan, ¡Ay, vos sos Marcelo de Desbordada! Por ejemplo, a mí me lleva mucho tiempo porque miro muchos videos, trato de invitarla y después la aventazo y buscar el material, qué peluca, qué vestuario, qué calzado. La Itamineri me llevó ocho meses armarla. Por ejemplo, la beborragia de Pinti. ¿Cómo puedo mantener durante tantos años tantos personajes a Antonio Gazaz? Y en su momento admiraba a Perciabal el vestuario que tenía. Imaginá que yo trabajo desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche acá. Tengo cerrado mediodía, que son tres horas, y en esas tres horas no combino horario con mi director ni con los bailarines si tenemos que hacer un ensayo de corio. Así que siempre lo dejamos para la noche, que es el momento en donde todos estamos desocupados, en mayoría. Entonces salgo de acá a las ocho de la noche con mi equipito del gimnasio y me voy a ensayar al teatro hasta las doce, dos y media, una. Y llego a mi casa, que ya llego, me baño y quedo así desparramado. Y me encanta todo lo que es espectáculo, pero me encantaría ser productor, me encantaría producir el espectáculo. Sí, seguramente. Yo creo que para el año que viene ya no haga esto. Pero estar haciendo la producción de Desbordada y no... Porque también es eso, ¿eh? También hago la producción, hago la producción ejecutiva, la producción económica, hay un montón de cosas. Porque no es que solamente soy el actor. Mi papá tenía un Fía 128, naranja, horrible, que para esa época era maravilloso. Había venido a Rosario de Galvez, estábamos paseando y pasamos por un teatro que se llamaba Olimpo, que estaba acá en Calle de Corrientes, que después se quemó. Había un espectáculo y estaban todas las carteleras prendidas y estaban todas las luces del teatro. Y yo me quedé prendido de la ventana, así de la ventanilla del auto, y la miré a mi mamá y le dije, yo algún día voy a estar en un teatro, mami. Y tenía 6, 7 años. Lo empecé haciendo como hobby. Mi profesión siempre fue ser peluquero. Lo logré. Siempre mi sueño fue tener mi negocio propio y lo logré. Y como actor, siempre quise llegar a un teatro. Y lo logré. De temporada hace el Mar del Plata, con mucho éxito. Y lo logré. Estuve en Calle Corrientes, Buenos Aires, dos meses, poco. Pero lo logré. Llegamos igual, con Desbordadas. O sea, hace 7 años estoy en el Teatro Broadway. El teatro más grande de la ciudad de Rosario. Tiene 2.000 localidades. Como actor, actor independiente como soy. Y que vengo desde abajo de todo. De lucha, de esconderte, como te dije antes. Hacerlo en lugares under porque no te dejaban salir a ser transformismo. Como un hombre te iba a vestir de mujer y el público te iba a ver. Yo creo que todas mis metas fueron cumplidas. Por eso ahora, la última que me queda es ser el productor. Y hacerlo que se me cante.